A lo largo de nuestros 33 años al servicio de la educación, los alumnos siempre han sido el centro de motivación de todo lo que hacemos. Tenemos el objetivo de formar líderes con valores que se involucren en el desarrollo de su comunidad y sientan seguridad de afrontar los retos del futuro. En nuestras aulas se aprende mucho más que matemáticas e historia. En ellas los alumnos potencian su habilidad comunicativa, desarrollan la capacidad de analizar, cuestionar y argumentar, se convierten en líderes y aprenden a trabajar en equipo. Los valores como el respeto y la responsabilidad son parte de la identidad de Santa Ana. Estamos convencidos de que transformando esta nueva generación con disciplina y educación de calidad, continuaremos contribuyendo al desarrollo del país y al de muchas familias. Somos Santa Ana, siempre formando triunfadores.